Sobre los techos de París se percibe un elemento que domina el horizonte, y no es para menos, una preciosa cúpula dorada que culmina un monumental edificio. Como si fuera poco, al acercarnos, nos damos cuenta que los edificios que circundan a este monumento se han alejado, por respeto o por temor, dejándolos solos, rodeados de jardines y esplanadas. Para aumentar su majestuosidad, el puente Alejandro III, regalo de este zar de Rusia a la ciudad de París, le abre camino al otro lado del Sena. Toda esta perspectiva continúa con una magnífica avenida que separa los dos palacios de exposiciones, el Petit Palais y el Grand Palais, y todo termina en la famosísima avenida de los campos celícios. Estoy hablando de uno de los más emblemáticos edificios de París, los inválidos. Hoy en día es fundamentalmente reconocido por ser el lugar donde descansan los restos del emperador Napoleón I, pero los inválidos es mucho más que eso. Hagamos un poco de historia. Esta obra se la debemos al rey Luis XIV, bautizado al nacer como Luis Diosdado. Francia terminaba la cruenta guerra de los 30 años. La cantidad de militares que resultaron lesionados o lisiados de esta guerra fue grande. Cuando los soldados ya no eran válidos para la batalla, el rey obligaba a los monasterios a que los recibieran. Pero la convivencia entre eclesiásticos y antiguos soldados era difícil. Los primeros se quejaban de la vida disoluta de los segundos, y éstos de la vida de reclusión de los primeros. Muchos se escapaban de los muros de los claustros en los que tan incómodos se sentían. No teniendo otro sitio a donde ir, iban a las calles a vivir del hurto, a pedir Lismosna y a buscar pendencia. Luis XIV, que tenía grandes aspiraciones de expansión territorial, necesitaba retirar de las calles la imagen de aquellos soldados que ya no les eran útiles, y retomó una vieja idea para crear el primero de los hospitales militares que existió en el mundo, el Hospital Nacional de los Inválidos. También era un lugar donde podrían vivir los últimos años de su vida en condiciones decentes. Fue en el año 1670 que por orden real se concretizó el proyecto. El edificio también sirvió como cuartel y convento. Con posterioridad, aquí se erigió la iglesia de San Luis de Santa Lida. El edicto real rezaba, para aquellos que han expuesto su vida y prodigado su sangre por la defensa de la monarquía, pasen el resto de su vida en la tranquilidad. La obra se inspiró en el monumental San Lorenzo del Escorial de las afueras de Madrid. Retoma la idea de una rejilla, que en realidad se inspira en la rejilla sobre la que fue quemado vivo en Martirio San Lorenzo. Tiene un gran patio central y edificios alrededor, todos unidos por patios menores. Los trabajos comenzaron en 1671. Tres años más tarde, la institución acogía a sus primeros enfermos. Como los inválidos también servían de cuartel, fue allá que se dirigió al pueblo sublevado de París en 1789 en busca de armas con la intención de asaltar y tomar al este de París el Castillo de la Bastilla. El emperador Napoleón siempre mantuvo una relación estrecha con esta institución, razón por la que le acordó mucha atención. Después de su regreso del exilio al que fue sometido en la isla de Santa Elena, en el medio del Atlántico Sur, fue bajo el gran domo del edificio principal de los inválidos que se instaló la tumba del Gran Corzo. Allí permanecen sus restos dentro de varios sarcófagos. El primero es de latón, el segundo de caoba, el tercero y el cuarto son de plomo y el quinto de ébano. Todo esto dentro de otro sarcófago de Pórfido, roca ígnea púrpura de Siberia, regalo del zar ruso Nicolás I. A su vez, todo el conjunto descansa sobre un gran pedestal de granito verde. Esta tumba se puede visitar desde la planta superior en un balcón redondo que circunda la cúpula. Las malas lenguas dicen que se ha hecho con la intención de que todo aquel que venga a visitar o ver la tumba de Napoleón, tenga que le inclinar la cabeza en señal de respeto al emperador. Los inválidos también sirven como necrópolis de otros personajes. Allí descansan algunos de los familiares del emperador, generales y mariscales de Francia, y las 42 víctimas del primer atentado que se produjo en Francia en 1835 contra el rey Luis Felipe y del que salió este ileso. En los inválidos existen varios museos, todos vinculados con la historia militar de Francia. Allí podemos ver objetos relacionados con la primera y la segunda guerra mundial, guerras en las que participó este país. Existe un gran museo con objetos personales de Napoleón y su familia. Pero a pesar de todo lo que les he dicho, los inválidos siguen cumpliendo con su misión inicial. Los inválidos también es un hospital, un hospital de alta especialidad, donde son atendidos los soldados franceses heridos en diferentes misiones que se le han asignado. También es el cuartel del comando superior que se ocupa de la protección de la ciudad de París. Así termino mi emisión del día de hoy, muy agradecido por el tiempo que me han dedicado. Se lo pueden decir a sus amigos, se lo pueden decir a cuanta persona considere que este programa le puede interesar. Y como siempre, me despido de ustedes, común. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!